Nos une con el Padre Mingo, una amistad de muchos años. Hemos estudiado juntos en plena juventud y se mantuvo, gracias a Dios, esa amistad durante tantos años. Con él y con un grupo de sacerdotes que estudiamos juntos en su momento. Hace dos años estuve aquí en Salto y, bueno, recordando eso y ante la invitación del párroco, de vuelta vengo con mucho gusto a compartir esta fiesta de la conversión de San Pablo. Es curioso porque hay muchas parroquias. En Buenos Aires hay parroquias de San Pablo, colegios, instituciones, pero ninguna lleva el nombre de la conversión de San Pablo, un momento muy importante en la vida del apóstol, porque manifiesta la misericordia de Dios de haberse compadecido de un hombre que era perseguidor de la iglesia, le toca el corazón y lo convierte realmente en un apóstol, en alguien que va a ser un evangelizador número uno. Y con una particularidad que nosotros se lo tenemos que agradecer. Él se puso en su corazón y en su cabeza a ir hacia los gentiles, hacia los paganos, a los que no conocían a Jesús. Es decir, romper con el círculo del mundo judío e ir hacia los paganos. Así ha llegado hasta nosotros, digamos, esa evangelización. Por eso hay tanta alegría. Y también aprovechando en las vísperas del día de la muerte del cura brochero, la bendición de su estatua, de su imagen, la imagen religiosa profunda, porque lo pinta de cuerpo entero, ¿verdad? Digamos, es el cura gaucho anciano, un brochero de los últimos años. No es el joven brochero, es el que ha pasado todas también, como Pablo, ¿no? Que también Pablo dice, he pasado todas y he conservado la fe. Digamos, bueno, también el cura brochero en esta imagen, con sus arrugas en la cara y también con su bastón y con su mate, que parece brindarnos para una mateada en esta imagen, es el cura que tuvo muchísima tarea apostólica, muchos años de trabajo apostólico en Trasla Sierra, donde nadie quería ir. Precisamente mañana se terminan los 150 años de la ordenación del cura brochero. Todo este año fue una gloria, porque, bueno, ya el 26 de enero del año pasado, gran fiesta allá en Villa Cura Brochero, con muchos obispos, sacerdotes, un pueblo numerosísimo, lindísimo, una fiesta muy grande, ¿no? Se inauguró también un predio donde se levantó una capilla en su honor, una iglesia muy linda, un templo muy lindo. Durante este año se celebraron justamente estos 150 años de la decisión de Brochero de hacerse cura, por decirlo así, de aceptar el sacerdocio. Y en el medio, la canonización es una gracia muy especial, ¿no? Y, bueno, yo, charlando hoy conmigo, me dice que estas dos fiestas, que la liturgia las puso juntas, por decirlo así, en la conversión de San Pablo y el día de la muerte del cura brochero, nos hablan de notas comunes, de cosas que uno puede ver en las cartas de Pablo y también en las cartas de Brochero, porque, curiosamente, ellos no nos dejaron libros, dejaron obras y comunicaron su fe a través del género epistolar, de las cartas, donde dejaron su pasión, su corazón. Pablo dejó una doctrina inmensa sobre la gracia, ¿no? Él que era judío y que venía del mundo de la ley, sin embargo, después de la conversión, a la ley la tuvo como un pedagogo, pero en realidad, al aceptar a Cristo, ¿no? Aceptó la gracia que a él lo había convertido. Y, bueno, el cura brochero también. Nosotros tenemos no grandes escritos, alguna que otro milía, algún papelito por ahí, y muchas cartas, muchas cartas, donde también ponía su pasión, su experiencia, su testimonio, ¿no? Así que esta tarde vamos a vivir con estas dos imágenes de esta procesión, una novedad, porque realmente es una cosa muy linda haber unido, a San Pablo, en el origen del cristianismo, y alguien que hace ya un siglo de su muerte, de su paso a la inmortalidad, la santidad, la comunión de los santos, decimos ahora, que lo imitó a Pablo. Los dos fueron peregrinos, las pasaron todas, ¿verdad? Pablo, en una de sus cartas, habla sobre naufragio, cárcel, enfermedad, y todo es gracia para él, ¿no? Todo es gracia. Y, bueno, de brochero también, arriba de su mula, cuenta las penurias que tuvo cuando pasó tantas veces las faldas de las sierras grandes, llevando muchísima gente. La mula lo tiró muchísimas veces, lo dejó rengo, y tantas penurias, y sin embargo mantuvieron la alegría del Evangelio, ambos, ¿no? Y muchas cosas en común, especialmente la pasión y el fervor por anunciar a Jesús, ¿no? Así es que tenemos un Pablo de la Sierra en el cura brochero. Así es que está muy lindo esto de unir estas dos imágenes y ver reflejada la vida, la obra y la doctrina de Pablo en José Gabriel del Rosario brochero, que así se lo llamó desde el momento de su bautismo, ¿no? ¡Gracias!